La terminamos, pues fue ya a finales del verano, y pues bueno, con la calefacción se puede seguir usando. La verdad se ha usado ahorita nada más el spa. Ahorita el spa, la verdad, con la caldera de gas. Yo creo que en unos media hora está a 36, 38 grados caliente. Es bastante caliente. Sí, bastante bien. Sí, la verdad, con una caldera de gas en el spa, creo que, como yo te decía, la vas a poder utilizar casi todo el año, ¿no? Sí, cuando te preguntaba yo que si equipos más chicos, y después lo que comentabas, bien importante, es preferible equipo grande, que te llegue a la temperatura en menor tiempo. Claro.